Hola a todas, bienvenidas nuevamente al canal y bueno aquí les traigo una rutina de un día miércoles, no es una rutina completa porque generalmente los miércoles hago glúteo combinado con bíceps y tríceps, pero bueno quise hacerles esta rutina, quise grabárselas más bien porque me han estado pidiendo rutinas en el canal y pues no es cosa del otro mundo, generalmente los miércoles trabajo ejercicios de glúteo pero más enfocados como en la técnica porque los lunes es cuando trabajo generalmente la fuerza, ahí es donde yo hago mis, puede decirse mis récords personales en rangos de fuerza que generalmente son más o menos a 12 de mi RM, perdón, y bueno les voy a explicar así básicamente que es lo que están viendo en el video, generalmente los miércoles me manejo en rangos de repeticiones altas o hipertrofia y como ven en el video dice aprieta fuerte, generalmente les pongo yo que aprieten fuerte, se ve feo, no es nada bonito como se ve pero generalmente es lo que más se recomienda para que el glúteo trabaje como debe de ser, no es nada bonito, no se ve nada bonito pero así es como lo debemos de hacer para que verdaderamente el glúteo se trabaje como debe de ser, en todos y cada uno de los ejercicios les pongo que aprieten fuerte, aprieten bien bien fuerte porque ese es el, esa es clave, esa es clave fundamental para que el ejercicio se pueda, para que el músculo se pueda trabajar como debe de ser, no se ve lindo, si a ustedes no les gusta como se ve, pónganse un suéter o pónganse una playera larga para que no se vea porque si se ve, no se ve nada bonito pero, pero bueno a mi no me importa, como les he dicho yo siempre les digo a mi no me importa que la gente me vea porque yo no voy para, para que la gente me vea al gimnasio, yo voy a trabajar este para mi, yo trabajo para mi, por mi, este por ver mis resultados así es de que si se ve bonito o no se ve bonito a mi en realidad no me, no me interesa, no me importa si la gente me ve, como les digo yo voy a trabajar por mi, al igual cuando escojo mi ropa, al igual cuando me peino, al igual cuando uso mis audífonos esos grandotes porque ya me han criticado por los audífonos que están muy grandes, yo voy a trabajar por mi, a sentirme cómoda yo, a hacer las rutinas a como me gusta a mi y pues es lo que les invito a hacer ustedes también, olvídense de las demás personas, concéntrense en su ejercicio, concéntrense en trabajar su físico y eso es lo que es la clave para lograr un cuerpo que nosotros queremos y sin más, ya no me enrolo más, ya se va a acabar el video, nada más eso era lo que quería comentarles, en la parte de abajo en la cajita de la descripción les voy a platicar, les voy a dejar como trabajo yo los entrenamientos con los RM, como me manejo por si a alguien le interesa porque me imagino que van a salir dudas, estos ejercicios que ven aquí como les digo son nada más para la técnica, los ejercicios de fuerza, los buenos, los buenos, los hago los lunes y eso es todo, los dejo con el clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola mis amigos, hoy es el cumpleaños de mi pequeño Axelito y este vamos a hacerle una sorpresita por ahí de cumpleaños, no se lo espera, vamos a ir a la escuelita de él, le vamos a llevar pastel para que celebre con sus compañeritos, este es su primer año que le toca a él celebrar en escuela, entonces no se espera pero para nada, para nada que le llevemos la sorpresa del pastel y este ya quiero ver su carita de alegría, este cuando le llevemos la sorpresa, la verdad es de que le dijimos que hoy no íbamos a hacer nada, que le íbamos a celebrar hasta el fin de semana y ya estoy que me muero por ver la cara que va a poner cuando lleguemos cantándole las mañanitas con el pastel o cuando lleguemos simplemente con el pastel porque la verdad no se lo está esperando, entonces quiero grabar ese momento y quiero compartirlo con ustedes para que quede para la posteridad, más que nada es un recuerdo familiar para nosotros y pues vamos a ver a ver cómo nos va, ahorita voy camino a comprar unos globos, quiero conseguirle unos globos para entrar con unos globos y el pastel y la sorpresita y pues ahorita vámonos directamente para allá a ver cómo nos va. Estamos aquí en la escuela de Axel, no se lo espera, vamos a entrar a hacer nuestra entrada triunfal con el pastel, el pastel y los globos, vamos a ver qué cara pone, lo vamos a grabar todo en vivo y en directo a ver qué cara pone y ya no me entretengo más porque si no me van a regañar por quitar el tiempo aquí a los niños, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ahora es tiempo de ir a buscar unas cositas al supermercado que necesito para preparar un pastelito que voy a hacerle a Axelito para el día sábado, entonces necesito algunos ingredientes que no tengo a la mano, es un pastelito vegano que voy a preparar para él con puros ingredientes saludables y va a quedar muy muy rico porque ya tengo ahí más o menos idea de qué es lo que voy a hacer, bueno en mi mente siento que va a quedar muy rico, más no sé ya la preparación como quede, ustedes van a ser testigos de lo que voy a preparar y este, no les quiero adelantar nada pero va a quedar muy muy rico, vean como traigo la mano, toda pintada si salgo de la oficina, este, no les quiero adelantar nada pero bueno los voy a llevar conmigo al super para que me acompañen a comprar todos los ingredientes que necesitamos para este pastelito vegano para el cumpleaños, el cumpleaños de Axel y no me enrolo más con esto, vámonos directo para el super bueno chicos les explico lo que estoy haciendo, estoy escogiendo plátanos pero no cualquier plátano porque aquí está el plátano que es plátano pues prácticamente nuevecito, está verde pero yo ocupo para la receta un plátano maduro así es de que llevo 5 plátanos, estoy tratando de abrirlos pero vean llevo los plátanos más maduros que me encontré, llevo 5 plátanos maduros y este es el primer ingrediente para la receta que vamos a ocupar, así es de que bueno ya los tengo ya me voy a pasar a buscar el siguiente ingrediente, llevo también limones porque ocupo para la casa y vámonos para la otra sección donde están los demás productos que necesitamos para la receta me va a dar un infartuquis, no tienen cacahuate para la receta y me voy a infartar ya tiene semanas que he estado dando la vuelta por acá y no hay cacahuate y me puede mucho porque realmente necesito el cacahuate para la receta pero no lo hay bueno vamos a ver que vamos a hacer porque no lo veo por ningún lado y lo necesito urgente bueno vamos a seguir buscando chicos yo y mi tremenda boca este tenía, estaba un señor aquí acomodando y le pregunté y ya lo tengo este es el ingrediente principal para nuestra receta porque es la base que vamos a utilizar para hacer nuestro cheesecake saludable así es de que bueno ya lo tengo déjenme seguir aquí en la compra y ya lo tengo ¡Suscríbete! 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 Esto que vieron fue el paso final de este pastel. Ahorita en la magia de Youtube lo vamos a ver ya terminado. Acabo de ponerlo el pastelito en el refrigerador y ya nada más es esperar unas cuantas orillas a que endurezca y ahorita en la magia de YouTube ustedes lo van a ver como queda ya terminado y créanme que no me pude aguantar, entonces estuve probando por ahí la parte de arriba la última capa que le puse que es la mezcla de... bueno ustedes ya vieron la mezcla que tiene, no voy a decir más porque por acá anda Axel y no lo ha probado todavía y quiero que sea sorpresa, entonces quiero que se deleite con el pastelito y que lo disfrute y bueno a ver qué tal, ahorita en la magia de YouTube vamos a ver cómo queda terminado en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno chicos espero que les haya gustado la receta Yo sé que se ve como muy, ¿cómo se puede decir? Como muy casero, pero la idea es esa La idea es que la receta sea casera, que sea algo rico, algo homemade Con ingredientes saludables y que se pueda disfrutar, ¿no? Pero les estoy súper sincera, el pastel es diabólico Súper, súper diabólico porque yo, créanme, corté un pedacito, un trocito Ya este es el día siguiente porque ya no pude grabar anoche Porque lo grabé de hecho y se ve muy oscuro y no se alcanza a apreciar Lo delicioso de la consistencia del pastelito Dije, no, lo voy a volver a grabar en la mañana Quiero decirles que, vaya, corté un pedacito, un trocito Porque yo sé que es sumamente calórico por el tema del cacahuate Y o sea, no, 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 o sea, no pude Tuve que comerme, yo creo me comí como 3, 4 rabanaditas Obviamente, aunque sean 3, 4 rabanaditas pequeñitas son calorías, ¿verdad? Y aparte la cenita de ayer y todo ese show Entonces, yo les recomiendo, porque está súper, súper, súper rico Yo les recomiendo que lo compartan con toda la familia Que corten todos los trocitos y traten de que se lo acabe toda la familia Porque está bien como para darte un gustito, un trocito Pero la verdad es de que como tiene, aunque tiene ingredientes saludables Y es cacahuate y todo eso, todo es súper healthy Este, aún así, pues si nos sobrepasamos, pues Ahora sí que toca hacer ajustes en la semana Yo tengo que hacer ajustes en la semana Aunque no estoy contando calorías, ni macros, ni mucho menos Pero, este, la verdad es de que ayer simplemente yo quería disfrutar Me gustó muchísimo, quedó súper delicioso Y dije, yo no me voy a estar restringiendo mis calorías Voy a disfrutar de mi delicioso pastelito vegano Me lo voy a comer Ah, porque es una receta vegana, eh Súper recomendada para las personas que son veganas Entonces dije, no, yo no me voy a estar restringiendo Este es un momento para disfrutar Estaba celebrando de que me entregaron una crónica de oro el día de ayer Estaba celebrando el cumpleaños de mi mami El cumpleaños de Axel Así es de que dije, no, ya tocará ajustar en la semana Bajar un poquito las grasitas Porque comí mucha, mucha grasa saludable Pero, este, como dicen, ¿no? Hay que crear un equilibrio, un balance Y ayer era el momento de disfrutar, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el final del video Espero que les haya gustado Espero que puedan poner en práctica esta rica, rica receta De este delicioso pastel de banana Con chocolate y cacahuate diabólico Porque está súper rico, súper, súper rico Y, este, puedan compartirlo con toda su familia Los quiero muchísimo Les mando un besote Y si no están suscritos en el canal ¿Qué esperan para suscribirse? Ahí está un botoncito que dice suscríbete Y, pues, sin más Nos vemos en el siguiente video Los quiero muchísimo Besotes Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!